Partieron, Chinche Pituco en la delantera, segundo Ketchukawa, esta corta distancia pasa a la delantera. En el segundo Chinche Pituco, tercero Don Rachid, cuarto por fuera My Prince, quinto Alonso en Fanny, curva a los 900 en el sexto poco tiempo. Séptimo por fuera Nogaro, octavo Mirabraz, noveno todos en el partidor. Última ubicación, sit-in. Ketchukawa en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo Chinche Pituco, tercero por fuera Don Rachid, cuarto My Prince entrando a tierra derecha. Cuarto Nogaro, quinto poco tiempo, sexto Alonso en Fanny, séptimo por el lado interior Mirabraz. Las últimas ubicaciones, sit-in, todos en el partidor, van a enfrentar los 400. Ketchukawa en el primer lugar con tres cuerpos, segundo Chinche Pituco, tercero Ron Rachid, cuarto My Prince. En el quinto Nogaro, sexto Mirabraz, séptimo Alonso en Fanny, 200 metros finales y Ketchukawa aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos, segundo Chinche Pituco, tercero Don Rachid, cuarto My Prince, quinto Nogaro, sexto Mirabraz, séptimo Alonso en Fanny. Mantiene Ketchukawa, muy fácil el primer lugar, segundo Chinche Pituco y gana. En el segundo lugar queda Chinche Pituco, tercero Nogaro. En las últimas ubicaciones, My Prince, sit-in, Don Rachid. Todos en el partidor, van a enfrentar los 400. Ketchukawa en el primer lugar con tres cuerpos, segundo Chinche Pituco, tercero Ron Rachid, cuarto My Prince. En el quinto Nogaro, sexto Mirabraz, séptimo Alonso en Fanny, 200 metros finales y Ketchukawa aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos, segundo Chinche Pituco, tercero Don Rachid, cuarto My Prince, quinto Nogaro, sexto Mirabraz, séptimo Alonso en Fanny. Mantiene Ketchukawa, muy fácil el primer lugar, segundo Chinche Pituco y gana. En el segundo lugar queda Chinche Pituco, tercero Nogaro. En las últimas ubicaciones, My Prince, sit-in, Don Rachid.